Andale Si quieren pueden Si no cantas conmigo Si los dos Andale Si te voy a ir a la sucesis Si Mira eh Te voy a castigar si no cantas Andale Hoy voy a ir a la cama y todo El aire cuando el caso Nada cambiará Difícil no olvidarte Estando aquí Te quiero bien Aún te amo y creo que hasta más de ayer La piedra venenosa no te deja ver Te siento lucirada y tan pequeña Y cuéntame la verdad De piedra Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Pues sí, anda bien, amiga Y aún podías soportar Tu tanta falta de querer No, no, no No, no